Escuchenme mi chava lo que les voy a pedir No sean malas conmigo, tengan ya piedad de mi Oh chava pronto pa' que me haga feliz Que tenga muchas ganas de ir a atacar a Berlín Le prometo a la chava que me quiera seguir Le juro que por carne ella nunca va a sufrir Le prometo a la chava que me quiera seguir Le juro que por carne ella nunca va a sufrir Y te lo aseguro chiquita que por carne no vas a batallar Y un saludo pa' todos los saqueros Y echenle más compás Híjale soy taquero, me da pa' bien vivir Le juro que la panza siempre llena va a traer Tengo carne maciza, el chorizo también La lengua preparada, lo que quiera preferir No más chavas les pido si me quieren seguir Y eso es lo que yo ofrezco si se quieren decidir No más chavas les pido si me quieren seguir Y esto es lo que yo ofrezco si se quieren decidir Y esto es lo que yo ofrezco si se quieren seguir Y esto es lo que yo ofrezco si se quieren seguir De todos los saqueros De todo los saqueros De todo los saqueros Eh, 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 oh my god Gracias.